señores bienvenidos he estado leyendo los comentarios sé que han estado recibiendo bien el nuevo set up sé que recibieron bien esta palma ayer así que decidimos añadir otra planta y posiblemente para mañana voy a estar completamente cubierto en verdura este episodio ha sido traído a ustedes por la red más poderosa claro cámbiate a claro hoy los más duros este celular está con claro nunca estoy sin señal ninguna loseta en mi casa está sin señal yo sé que algunos de ustedes están en otras cuentas y con otras compañías que tienen que ir a una loseta en específico en su casa o en su balcón o en su baño para poder comunicarse con el resto del mundo y ese no es mi caso porque yo estoy con claro la red más poderosa en el día de ayer scoffee y yo grabamos un contenido en donde más o menos cubrimos la tiraera de all mighty con molusco lo iba a subir a las 7 de la noche y entre el entre nuestra grabación y subirlo molusco subió su reacción y me di cuenta que nuestra reacción estuvo errónea porque en mi reacción yo dije yo nunca había visto a un rapero yo empiezo en el contenido de ayer no sé si te acuerdas diciendo yo nunca había visto un rapero las tiraderas son entre el rapero y rapero no entre el rapero y me acordé de 7 de 9 jajaja de verdad un saludo a 7 de 9 ahí de hoy estoy jodiendo pero eh lo vi y recapacité porque está bien dark la tiraera tú 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 lo viste yo vi el sí lo vi completito tú te diste cuenta ayer mismo o sea como que nosotros leímos leímos uno y el segundo tú lo dejaste a mitad es que leyendo a mitad hizo como que pichaste y seguimos hablando sin leer porque habían unos insultos que aunque uno los lea porque los escribió él pues escuchan como quiera como fuerte está muy fuerte yo pienso que no un poco no no procede a hablar de dios y de la muerte a la vez es que tú no puedes es que estar demasiado de ese cabrón no puede eso mismo no puedes decir como que adiós te bendiga y después te vas a morir la muerte de dios también la muerte tiene un pacto contigo al garete no puedes decir eso no eso está al garete es que tiene las líneas las líneas que se suponen que hasta aquí al medir no las tienen nada o sea como que la condición no sé cómo llamarlo no sé por qué mucha gente que está o sea esta conducta de excepcionarse con el cristianismo pasa mucho en personas así no no sé por qué no sé si es que te pones a leer y obviamente te obsesionas porque estás centrado en eso nada más pero ajá no no a mí lo único que me molesta del mairi si él quiere obsesionarse con dios pues pues cool o sea yo no me pongo mejor ajá pero es saber que estoy mal pero quiero dejarle saber a la gente que no estoy mal es como que ya no se pueden estar en dos aguas pero yo soy el el único que puede estar en dos aguas pero los demás no y los demás se van a morir y tú no la dios a ti te trata diferente a todas las demás personas como que ya eso nada más ya ahí estás predicando un dios diferente al que al que todos conocemos porque es que dios tiene un privilegio contigo el privilegio es contigo pero con todos los demás no tienen ese privilegio o sea dios te puede dar bendiciones por tú ser alguien que que a lo mejor pues estás haciendo obras para él pues dios te va a dar bendiciones a ti igual que eso pasa en todos los trabajos si tú trabajas cabrón te vas a dar el puesto de gerente si tú trabajas pues sabes pero el dios que conocemos es que trata todo el mundo por igual entiendes de cierta manera hay bendiciones que te van a llegar de acuerdo a lo que tú hagas pero como que predicar de dios tener un fili en la mano que para mí la marihuana no es mala pero en a como él lo lleva que eso es malo lo otro esto es malo pues eso es malo también si aquello es malo pues eso es lo que me molesta porque es como que cabrón ya por lo menos personalmente yo soy fan del magrison me gusta como el rapea me gusta a toda la vuelta pero ya en este ámbito es algo que no soporto es algo que ya yo ni veo el sabes como que pues dale déjame darle para arriba pero hay cosas que dan risa también hay cosas que uno dice ok lo vi cabrón no en una le está diciendo como que ah ustedes se están tripeando lo de ciervito loco se lo están tripeando porque tú has abusado de eso para todo el mundo porque en verdad todo el mundo vacila ahora con lo de ciervo es que la gente ahora dice ciervo pero él es alguien que cabrón él es alguien que llega y aleluya y hay que decir aleluya entiende ah ciervito esto pues la gente empezó a tripear es como en canales que nosotros nos decimos eo entiende ah eo que se yo pues la gente por ahí empezó a decirse ciervo cacho fulo ese era el pari empezó a pasar eso porque pues al magrino alguien que tiene influencia cabrón es un rapero importante en PR pero lo otro es que by the way antes de seguir hablándome la rompió en montatillo a uno se le olvida por 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 tanta cobertura que recibe almighty en los medios a uno se le olvida lo lo mucho que él suena y hay un por ahí de ocho a buscarlo el maire y tuviste esto yo lo vi claro el maire duro cabrón para eso es que yo creo que la gente la ha frustrado el el cambio drástico de miren esto ya cabrón esa canción salió eso fue diablo pero eso fue hace seis años tiene un montón de canciones buenas es lo último el maire puede hacer un concierto con las viejas nada más si le da la gana y qué es lo que está haciendo con trap house con trajo el hizo trajo tiene un este trap sessions una se llama museando que es como el artista nuevo y qué sé yo entonces yo anthony que es de trajo que ha escrito un montón de palos también como la gente que no lo sabe eso es alguien que es compositor y también era cantante pero estaba bregando con lo que es trajo que también es de la gente no sabe que la vuelta de yo anthony en el en la industria y mucha gente no hay gente que lo sabe pero hay otra gente que no pues uno de los de los museando es él con el maire y no lo hizo él solo lo hizo con el maire y el maire y sacó una canción hace poco que se escucha súper bien se escucha mejor que todo lo que ha sacado más sale esa después y se escucha bien también pero la gente empezó a decir como que mira viró le lograron sacar al maire que que todo el mundo está esperando entiende y de momento va ahora para montatillo para acá y la está rompiendo va a tener una tienen un tour por españa aunque de momento está está retomando de buena manera la situación pero está con esa vuelta de lo de no sé por qué le dio como luco cabrón pero es que exacto por qué le dio como luco como la ha dado con barbón y como la ha dado con my tower según lo que vi es porque le lleva pidiendo una entrevista a él ahora con esta vuelta de todo lo que tú mencionas le está haciendo como un plan de medios vino aquí fue a trabajar y eso entonces parece que le lleva pidiendo a molusco mira déjame ir para allá y molusco le está pichando porque molusco dijo hasta que yo no vea este pana bien guau de verdad molusco se tiró esa sí hasta que yo no vea este pana bien que debe estar lo que era yo no voy a darle la entrevista que básicamente fue lo que le dijo este homi con arcángel con lo del featuring papi si tú sigues este entre aquí y allá no vamos a soltar la canción básicamente como un ultimátum papi o te arregla o no te voy a dar porque estamos como que apoyando tu loquera me entiende y él lo dice mira o sea el mairi no está bien y con cuando lee todo lo que le escribió el mairi o sea todos podemos deducir que no está bien loco o sea como tú dices está contradiciéndose en el mismo escrito estás hablando de dios pero te le estás cagando en la madre estás diciendo básicamente ojalá te mueras dice no te deseo la muerte pero te vas a enfermar y dios te va a castigar pero después le pidió chavo le pidió chavo envíame una th móvil le dice envíame una th móvil por la luz que te acabo de dar ya o sea y esto te está hablando el espíritu santo que yo papi mala mía pero yo aquí hablando sin saber esos son viajes cabrón te fuiste en un viaje sin saber el track record del mairi ha sido de rebullar desde problemas con farruco es más problemas él estuvo montatillo que verdad la organización la figura detrás de eso fue anuel hay un vídeo cómo se llama el tema del y anuel tambor que nunca salió y yo me acuerdo haber visto como stories o contenido en redes de ese vídeo se había una producción como con una banda de tambores eso nunca salió por aquí oye pues en aquel entonces hubo problemas con anuel hay problemas con bad bunny problemas con 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 molusco creo que el mega problema cabrón con arcángel que él se le metió en un estudio arcángel en miami eso fue del de los primeros problemas que él tuvo fue con arcángel so el cabrón muchas personas lo catalogan como un súper ultra mega rapero talentosísimo que debió haber estado en la lista esa de los top 50 un tipo talentosísimo ahora mismo está en un buen momento lo que hizo con trap house museando el can la canción esa no sé cuál es la que salió recientemente que suena más fresh lo vimos en montatillo por ahí viene el euro tour lo anunció en sus redes brutal pero hay un vídeo que me dijeron tienes que ver esto cabrón tienes que ver esto esto es un momento en montatillo en donde él quería predicar en verdad no lo he visto no sé él está lo vas a ver pero él básicamente él está casi predicando está hablando de la fornicación vamos a ver esto en serio la fornicación no te va a dar a nada nunca vas a descubrir la vida el sonido papi el sonido que está hablando yo la fornicación él le está hablando al dj verá eso no va con esta parte el dj verá y la fornicación es mala deja el sonido que está hablando de dios neta no tienes que seguir viéndolo a veces no es nada cabrón no has visto nada todavía cabrón te están poniendo la puntita cabrón es tan porque dentro de todo él es muy honesto él es o sea él está no sé cómo describirlo es como giovanni váquez tiene eso también que es como que lo que él vive te lo va a dejar saber eso es bien serio la fornicación no te va a dar a nada nunca vas a descubrir la vida el sonido papi el sonido que está hablando dios la fornicación no te va nunca te ha hecho lío papi por favor esta es una pequeña tan de porión a la red su cara a la chaca a la chaca a la chaca a la chaca ok a ver no me ponga la música no estás conmigo papi tan percocia no sé qué pasa contigo es que el dj dijo que tú me vas a mandar a la calle a la vida vamos a ver bicho el dj es el cabrón el dj es el cabrón el dj es el cabrón después se fue de al cabrón voy a joder después dijo voy a joder tú te imaginas que fue que se le dañó y él está ahí como que al mary cabrón diablo cabrón no era dj por favor escribe es que mikey basteista está cabrón mikey escribe al mary anoche molesto con el dj por estar interrumpiéndolo mientras trataba de llevar un mensaje qué opinan si conoces al dj al dj taggealo a frecuencia urbana deja ver pero costo me escribe no fue dj motion el dj y el mary en ese momento habían más de 50 dj conectados y parece que producción dejó el sonido de todos los dj a la misma vez y estaban los looks de los otros dj eso fue un dj y otro artista jodiéndolo cabrón tú te imaginas que hace otro cabrón por joderlo wow pero tú sabes qué quedó se nota que era jodiendo cabrón porque ¿qué qué? fue el primero y después era bájalo chicos que así esto bájalo carón el tipo estaba en la del cabrón dijo ah cabrón yo estoy en la mía también pero tú sabes que y lo hemos hablado cabrón lo hemos hablado aquí que hay dj que también quieren como que el spotlight y yo he visto también eso que las canciones la gente está cantando y ellos quieren como si fuese un instrumento musical tirar los cagas donde no van hay veces que la pista ya está papi deja la pista tranquilo pero también el regaño el primer regaño pudo haber sido más no pudo haber no sido un regaño permiso mira por favor pero después dijo por favor sí pero ya era muy tarde a la segunda dijo por favor eso es bien serio la fornicación no te va a dar a nada nunca vas a descubrir la vida es el sonido papi es el sonido que está hablando Dios la fornicación no te va nunca es el sonido papi por favor interrumpir ya estás demoniado perdón a mí ok ok pues nada ya que estamos teniendo un momento de alegría y algarabía hay que dañarlo porque yo tengo que afrontar algo problemático que sucedió aquí este fin de semana este fin de semana específicamente la noche del viernes si no me equivoco fue el concierto de Tiny el Tiny conciertazo mucha gente lo ha catalogado como el goat de los conciertos eso estuvo genial y el corillo gallimboso Sans Chente e Idel y quien más faltó Ale y Ale el corillo fue completo excepto nosotros tres y Jan Jan tampoco fue pero casi todo el mundo pero Jan Elendo si fue Kofir si fue Carlitos si fue Sengo si fue con Bayere con Bayere algunas de las parejas brutal y la pasaron maravilloso y después hubo un after party y en el after party hubo vómitos hubo pero tu problema fue antes ah mi problema fue antes tu problema fue antes si pero diablo espérate hubo vómitos esa yo no lo sabía ah si este quien fue que vómitos Carlitos yo me hice tres veces tu no sabías que Carlitos fue para el baño yo vi a Carlitos eso si muerto pero Carlitos primero que estaba así muerto y yo diablo Carlitos se murió pero Carlitos se iba para el baño y no se escuchaba tampoco como que era como que se paraba y yo para el baño y el fue el que lo dijo en una yo creo como que macho llevo mi talk como dos veces que ni siquiera si él no lo llega a decir nadie y que estabas bebiendo en el evento empecé bebiendo ahí está ahí está el problema empecé bebiendo tequila ah y después se acabó y pues lo que había era Don Coo y yo no sé que más de piña algo que estaba bebiendo Jeremy yo dije ah eso mismo y me bebí tres de esos más en verdad mezclé con vino y con cerveza y con carajo cuando yo le meto el tequila con piña que es lo que estoy bebiendo es tequila con piña por y para abajo yo no lo mezclo ni a jodida al menos que ya se o sea que pasó como una hora y pues ya a uno le baja cerveza pero tú empiezas una noche con tequila sí tequila con piña wow y la termino yo nunca me he bebido un trago bueno yo sí yo iba a decir yo nunca he bebido un trago de tequila pero me encantan las margaritas mira que es lo que estaba bebiendo eh Carlitos lo que usted arrodíate arrodíate que es lo que usted es pibidero arriba eh tú dices en tiny sí ustedes están bebiendo algo ah tequila con piña ah es que Gisu Gisu el pana mío vivió en el hay pero estás teniendo problemas estás teniendo problemas con el andel sí estoy aquí ahora está en el piso tienen que aflojarlo de acá aflojarlo de arriba no lo quites no lo quites déjalo ponchado ahí para que se sienta suéltalo 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 eso mismo lo que estabas tocando lo que estabas tocando aflojalo 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 tranquilo pa tu lado pon de ti pon de ti pon de ti cabrón es que está pillado y no quiero romperlo está en el struggle y huevuda rompela en vivo olvídate cabrón y ya está pillado ahí está comodín puedes subir hasta aquí hasta acá arriba ahí está ave maría ahora sí mira pues ok pues hay que confrontar algo un dilema que hubo aquí pues cuando fue lo del porque ayer yo me entero que se abrió mi botella de vino eso fue antes cuando se dice ah mira a las 8 nos encontramos en gallimbo ahí es que pasa el papelón que ayer pide pero pone el teléfono en airplane cuando yo me estoy yendo de casa veo que nadie le contestó tampoco yo estoy también como que a diablo le pregunto ahí y ayer me dice no nadie me ha dicho nada como que yo pues déjame buscarte eso me atrasa pues yo tenía que buscar la Fabiola y en la guagua no había más gente yo tuve que ir a buscar a este viral para después buscar a la Fabiola cuando está pasando todo eso la gente está esperando aquí para irnos juntos en ese proceso se abrió una botella pues estaban en el pregame y me entero que se abrió mi botella de vino una botella de vino que yo tenía que fue un regalo que una botella de vino de 160 dólares creo yo la tengo aquí yo la tengo aquí mira el que vino es para que lo diga ok era el de la carta 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 por ahí fue el Jan Elendox el que abrió la botella de vino pero es que tú sabes que si tú lo cuentas así se ve bien malvado de mi parte viene ya que lindo a cobrarle la botellita la botella para empezar yo llego y está todo el mundo bebiendo vino se llama Black Aces ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? ¿plot twist? y eso era lo de Sonia era sangría era sangría este mismo era 152 dólares el vino Black Aces 2019 un vino lento 4.6 4.2 guau 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 me encantaría saber cuál es pues la cosa es que está en la nevera acá pública y yo veo la botella de vino y yo ah pues mira una botellita de vino la vengo y la traigo para acá y la empiezo a abrir y Cengo me dice ah esa botella es de chente y yo pero es que estaba acá en la nevera porque usualmente tus cosas tú las tienes en tu neverita privada que yo no me meto en tu neverita privada porque tú la moviste el día que estamos viendo los videos que después fuimos a beber el vino al hipopótamo tú la moviste para acá porque estabas hablando algo con Carlitos y estaban jodiendo y la dejaste acá parece y alguien la cogió y dijo de quién será esto y lo puso ok ya ya eso hace sentido está en la nevera acá pública y yo pues esta pública entonces no no eso es de chente y yo diablo ya la estoy abriendo y después creo que es Cengo y me dice ah pero que se joda que se joda ábrela yo cabrones todo el mundo la mierda es que yo vi el cantito que tú pusiste este no antes de eso estoy en la playa y sale un gallinbillo eh papi te bebiste la botella chente cabrón te lo juro y yo ayer wow cabrón la gente está nitida está bien adelantado y yo como que la botella y como tú sabes ah chocabrón que te atiraron al medio y yo diablo que puercos son estos cabrones entonces me dice no no pero estaban vacinando pero fuese entonces veo tu video que tú posteaste en las redes y sale el chota de Carlitos oh cogieron tu botella y yo diablo que puercito el tecachi los colores de tecachi pero cabrón hay buenos contenidos a raíz de la choteadera mira que bien lejos el tecachi pero cabrón tecachi tiene una novela cabrón lo que pasa es el que puso esa botella allí fui yo o sea a todas estas yo estoy yo estoy esperando para probar ese vino también yo lo estoy monitoreando contigo porque tú y yo llevamos hablando sobre el vino y tú no lo vamos a abrir en algún momento y yo pues yo estoy esperando cabrón yo hasta lo puse allí para que esté frío ready para cuando tú quisieras y de momento yo veo a Jan con dos copias cojones que Jan va a beber y yo no cabrón yo lo he bebido también pero sí cabrón es mejor contenido ver tu reacción en vivo cabrón yo no te lo dije fuera de cámara eso hubiese sido machoteadera acá entre tú y yo mira yo te lo dije cabrón al frente de todo el mundo ajá ajá es que fue también tan cabrones pero no se lleva dando vueltas aquí rato por eso mismo porque gente no lo abran todavía mira no vamos a abrirlo no lo abran todavía es que cabrón vamos a darle hoy vamos a darle hoy no lo abran todavía cabrón gente prefirió irnos para el hipopótamo a beber antes de abrir esa botella y la abrieron cabrón es que yo no quería voy a ser bien honesto yo no quería compartirla cabrón un vino de siete y pico pesos entre cinco o seis personas eso es nada una mierda mira el residente acaba de subir algo vamos a ver esto dice el 23 de diciembre del 2021 murió mi primo Julián esa noche me puse a escribir un tema que se convirtió en otro junto con mi primo empezó la ruta rumbo a la calle 13 la calle a la que le debo todo esa noche el lápiz fue el tiempo que se va y el recorrido que se queda la realidad es que frente a todo lo que ocurre en el mundo me he desanimado un poco con la idea de sacar música pero la otra verdad es que la única válvula de escape que tengo ahora mismo es la música así que este jueves derramos ron en el piso so nosotros hablamos de esto hace como dos semanas él sacó un contenido que fue bueno exactamente fue el 12 de diciembre él hizo este escrito y anunció que su álbum no iba a ser lanzado por lo acontecimiento por Palestina por lo que está pasando en Palestina y si evaluamos los contenidos en aquel entonces está dividida la cosa con ah cabrón que carajo va a lograr y hay gente como que si muy bien compartir contenido de lo que está pasando en Palestina si tiene un efecto hay otra gente que dice que carajo puedes lograr tú de acá independientemente de lo que piense él por ahí viene música nueva el jueves hoy estamos grabando estos martes 9 de enero y pasado mañana parece que viene música nueva señores que tú puedes bueno vamos a ver este video hasta el final ah no ya eso era todo pero claro pues no es que ahora como te saliste si y no hay manera de darle fast forward creo que ahora que el teléfono cuando se pone grande pero en verdad creo que es la compu que tú crees que quería decir eso no sé porque no se termina en verdad está complicado pero él dice que van a derramar ron no sé si es cuando cuando uno derrama alcohol en el piso que es para los muertos algo así que dicen so pero no está cool que tenía a Lenguizama al principio pero está muy lento para mí como que ese suspensio así tan extremo a mí como que me aburre pero ahí sigue caminando estoy viéndolo aquí en mi celu sigue caminando estás viéndolo ahí Carlito si y de repente no hay nadie cabrón espérate 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 ok Julián obviamente él dice que con Julián ese difunto primodel empezó la ruta hacia la calle 13 que fue a lo que él le ve toda la música hace este contenido que eventualmente entra en lugar hay una pantalla y está el video musical de atrévete será esto cabrón soy el peor porque nosotros cada vez que existe una ventana de posibilidad especulamos que será esto un junte entre residentes y visitantes yo pienso que él ha tirado ya en el video de Ricky Martin él patió una bola y la bola tenía el logo de calle 13 lo acaba de escribir aquí lo acaba de mencionar ahora está saliendo atrévete indirectamente ahí con Guille creo que es la primera vez que lo acepta también nunca lo habían preguntado a la mujer de esa manera pero como que acepta que le debe todo a calle 13 y ahí pienso que a René no creo que le haya molestado a la mujer pero siento que la gente nunca supo separar bien residentes y René que si te das cuenta casi siempre el mundo dice calle 13 no perdón René en toda conversación calle 13 marcó calle 13 fue una huella literal como como se dice es como esas huellas de dinosaurio que marcaron que es difícil que alguien lo borre y ni él mismo lo iba a poder borrar siendo residente el más grande pienso que te toca aceptar eso cabrón y no es que tienes que hacer música completamente con tu hermano o con calle 13 como tal pero yo pienso que eso se tiene que retomar en algún momento por no porque tú le vas a llamar porque él le va súper bien sino porque cabrón fue algo musical bueno o sea no fue algo musical como que que es algo musical que hace falta cabrón pero no te está raro que digo han pasado ya varias semanas pero en diciembre 12 dijo que no venía con música y dice que viene más música pero es que eso es lo que él hace siempre eso como que o sea a mí no me ya no me sorprende porque René es alguien que él mismo te dice en las canciones y yo me contradigo o sea es como que oh no sé si para él ya cambiar de diciembre enero y es otro año pues ya eso cambia todo puede ser no ha pasado tiempo cabrón no alguien le dijo cabrón no lo dijo ahí lo dice ahí hay un gran dilema que dice él dice que también se dio cuenta que la música es lo que le ayuda a poder sueltar las cosas pero tú sabes que cuando tú eres alguien así de grande como como él o como cualquier artista que que genera mucho dinero hay mucha gente que dependen de que tú trabajes cabrón también Arcángel lo dijo en una entrevista conmigo cuando yo le pregunté acerca del Ferrari que le regaló a Omi él hace alusión a que estoy hablando de Arcángel él hace alusión que que Omi estuvo con él en momentos difíciles pero también dice cabrón hay muchas familias que dependen de mí y cabrón esa es la verdad con René que quizá hubo también un cabildeo interno de no sé especulando y tú sabes que volviendo a lo que tú dices de Calle 13 todavía es la hora que hay gente que todavía no sabe separar eso hay gente que no sabe que Calle 13 era una banda y que Residente ahora es el solista gente que todavía no registra eso porque como quiera la música de él sigue siendo banda y músico o sea simplemente cambió como que el formato pero sigue siendo música y usa muchos instrumentos o sea la instrumentación es parecida no es como que él se apartó hizo otra cosa distinta a mí siempre se me estuvo raro por eso porque yo pensé si tú te vas solo pero de momento tienes parecido los mismos gente pero diferentes lo que siento es que hay unas letras más maduras más políticas a veces más lo otro Calle 13 empezó como un vacilón que o sea Atrévete no es una canción como que que si tú escuchas Atrévete y escuchas otra de Reci y escuchas Latinoamérica cabrón para nada pegan igual que la de los enanitos o sea como que hay un Calle 13 fue como un momento de de irse algo bien log que no era ni como no se podía llamar comercial pero ahora se le puede llamar comercial pero en ese momento era algo loco pero con pistas bien cabronas en ese primer disco él le tira a Bob Daddy sí él le tira a Bob Daddy 2 pack, 3 pack y hasta los 4 pack o los 6 pack algo así en todas él tenía una canción que le tiraba a alguien siempre en esa ¿qué ustedes creen por ahí que especulen viene algún junte yo me imagino que él se entera que nosotros especulamos esto si no es eso debe encojonar mala mía cabrón ¿quién te manda a estar duro mamabicho? especulen por ahí pago en los comens estamos pendientes es coffee redes sociales todas mis redes sociales son realengos y este 11 de enero el 11 de jueves ¿verdad? este jueves es 11 este jueves sí porque hoy es 9 exacto pues el jueves corillo yo hice los contenidos que hago de comidas o tengo otro otro plato ahora que se quede en otro restaurante me da risa cabrón porque nunca en mi vida yo pensé que mira hay un hamburgues en tal lado en el viejo de San Juan hay un restaurante que se llama La Picadera so hice un bifongo tripleta cabrón y voy a estar allí disponible en el menú y voy a estar el jueves allí para ¿cómo se llama el restaurante? La Picadera ¿el jueves? frente a Doña Fela ¿a qué hora? desde las 5 por ahí por el frente uy yo sé cuál es yo he ido ahí ese sitio es bueno señoras y señores el jueves todo el mundo apoya a a Scofield y después escuchar el masacote nuevo musical de el endox el endox en todas las redes el robavino instagram en tisto en youtube síganme en mi canal de youtube y sacamos una tenemos hablando sin saber en el otro canal gallimbo estudio denle a la campanita suscríbanse y sacamos una canción nueva que se llama aprende que es un reguesito que está todo el corillo denle para allá para que la escuchen y vacilen con nosotros los quiero un montón hasta la próxima suave corillo no ok suave